¿Qué es el tiempo de cuaresma? ¿Qué es el tiempo de cuaresma? Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que lo cumplan en la tierra donde ustedes van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganla por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos, ellos dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y así continúa la palabra de Dios. Esto es, queridos hermanos, lo que el Señor nos pide. Esta es la fuerza de la palabra de Dios que continuamente nos está regalando y nos está llamando a una verdadera conversión. Todas nuestras dificultades, nuestros problemas que tenemos en la sociedad, en la familia, corrupción, robos, narcotráficos y todas estas cosas, queridos hermanos, es porque no queremos vivir de acuerdo a las normas y mandamientos del Señor. Nosotros queremos ponernos por encima de Dios, se la amandaba, se la se balea, se la se plata, se la poderoso, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, ciertamente que después estas situaciones traen peligro para la sociedad, estas situaciones traen muerte para nuestra sociedad. Aquí les doy mi mandato, mis normas, mis leyes, para que ustedes lo pongan en práctica. Van a ser felices en esa tierra que yo les regalo. Hay que ponerla en práctica. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.